Con el fracaso que tuve contigo yo creo que nunca me vuelve a enamorar Me dejaste la almerita y esa traición no la podré olvidar Con el fracaso que tuve contigo yo creo que nunca me vuelve a enamorar Me dejaste la almerita y esa traición no la podré olvidar Yo me la paso es tomando ron para tu ausencia poder matar Yo me la paso es tomando ron para tu ausencia poder matar Pero es inútil si estoy borracho, más cerca de ella quisiera estar Mozo, dame un trago de ron, mozo, dame una cerveza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza Mozo, dame un trago de ron, mozo, dame una cerveza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza ¡Claro! A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza Tomemos este trago de agua ardiente por esa ingrata que me hace padecer Para que sepa la gente que estoy borracho es por esa mujer Tomemos este trago de agua ardiente por esa ingrata que me hace padecer Para que sepa la gente que estoy borracho es por esa mujer Ella de amor me dejó morir y luego por otro me olvido Ella de amor me dejó morir y luego por otro me olvido Vivo tan solo y mis penas cuento a mi gran amigo que es el licor Mozo, dame un trago de ron, mozo, dame una cerveza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza Mozo, dame un trago de ron, mozo, dame una cerveza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza Mozo, dame un trago de ron, mozo, dame una cerveza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza Mozo, dame un trago de ron, mozo, dame una cerveza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza A ver si de esta manera esta ingrata sale de mi cabeza